Carlos Puebla es un compositor ya fallecido de Cuba que sacó esta canción en los años 60 cuando buena parte de nosotros no había nacido cuando a Cuba la expulsaron de la OEA por unanimidad como paso previo a la invasión de Playa Girón por parte del imperialismo norteamericano. Ya lo habían hecho en 1954 con Guatemala aquí en Caracas en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela se hizo la Asamblea General de la OEA y se aprobó a aislar a Guatemala y luego vino la invasión a Guatemala. Y luego lo hicieron en 1965 con República Dominicana, nuestra hermana y amada República Dominicana, amada República Dominicana de Juan Bosch, el gran Juan Bosch, palabra de la dignidad. Juan Bosch, el que nunca traicionó a los pueblos. Juan Bosch, el que siempre fue leal a la causa y no tuvo miedo del imperialismo norteamericano. Juan Bosch no tuvo miedo de las amenazas imperialistas y luchó por su pueblo y pasó a la historia porque los que luchan valientemente pasan a la historia como Juan Bosch y Francisco Camayo, nuestros hermanos héroes de República Dominicana. En 1965 fue igual. Primero la resolución de la OEA por unanimidad y luego la invasión a República Dominicana. Para que ustedes vean lo que hemos derrotado. No solo que no hubo unanimidad, sino que los derrotamos. No lograron los votos. Y Venezuela por iniciativa propia continúa su camino de irse de esa basura inútil que es la organización de Estado americano. Bueno, yo quiero proceder a nombre de la República a hacer un reconocimiento al canciller y este reconocimiento no es a él en lo personal, en lo individual. Es un reconocimiento a la cancillería, a todos los trabajadores, trabajadoras, a las funcionarias de nuestra misión en la OEA, heroína, compañero, a toda la cancillería. Y quiero hoy día de victoria, luego de la gran victoria de Washington, así la nombro yo, ha sido la gran victoria de Washington. Hemos ido a la capital del imperio y hemos regresado con la victoria en nuestras manos, héroes de la patria. Quiero entregar al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Riaza, amárrate ahí en el traje ese. Ponte serio. Quiero hacer entrega... Quiero hacer entrega a nombre de todo nuestro pueblo, ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional, al canciller Jorge Riaza, por haber conducido esta batalla con valentía, llevando la verdad de Venezuela, respondiendo a las infamias de los infames, de los pitiyanquis, de los arrastrados, de los peleles del imperio y defendiendo con orgullo a la República Bolivariana de Venezuela. Cada vez que usted alzaba su voz, señor canciller, usted llevaba la voz de estos comuneros. Nunca lo olvide. Cuando nosotros alzamos nuestra voz y sacamos nuestro pecho en defensa de Venezuela, lo hacemos por estas mujeres humildes del barrio, lo hacemos por estos trabajadores, por los milicianos, por las milicianas, por los militares revolucionarios, lo hacemos por la juventud, lo hacemos por la clase obrera, por los campesinos, lo hacemos por un pueblo entero. Hay que seguir en esta batalla. Ha sido una gran victoria y vienen nuevas batallas, por la verdad, en la OEA y en el mundo. Y Venezuela siempre vencerá. Aquí le hago entrega de este sable del libertador Simón Bolívar, la réplica del sable de la batalla de Carabobo, de nuestro libertador Simón Bolívar, para que lo lleven alto, desenvainado, en combate permanente por la verdad y por la victoria de la dignidad de Venezuela. ¡Gracias! 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 Buenas manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera que el canciller Jorge Arriaza, a nombre de todo el equipo de la cancillería, viceministros, hace falta mujeres ahí, puro hombre, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, voy a hacer bien aburrida ahí. ¡Gracias! Puro hombre, vale. Baila entre ustedes mismos, ¿verdad? Yo quisiera que el canciller, que llegó en la madrugada, él estaba cumpliendo años ayer, vamos a felicitarlo por su cumpleaños. El mejor regalo que se pudo dar a sí mismo fue esta batalla. Bueno, yo quisiera que el canciller que llegó en la madrugada, llegó a las 2 de la mañana por allá, de hoy 7, se fueron desde el sábado a combatir, fíjate, miren cómo era el combate, por un lado el imperio gringo, por otro lado el contraimperio venezolano, sobre el RIM, el imperio gringo utilizando todas sus trampas, todas sus tramoyas, amenazas, gobierno por gobierno, el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos llamó personalmente a medio mundo, se lo vacilaron, y nosotros sencillamente con la verdad, confiando en la verdad, sencillamente confiando en la verdad de los pueblos, yo estoy seguro que gente digna de América Latina está avergonzada de aquellos gobiernos que votaron a favor de una resolución inmoral, intervencionista, estoy seguro que pueblos del mundo entero están avergonzados, intelectuales, líderes políticos, y yo espero que muchos de estos gobiernos reflexionen y rectifiquen su posición, a muchos los amenazaron personalmente, lo sé, nombre y apellido y país, llamaron al presidente y lo amenazaron personalmente, y al final la cancillería de derecha en esos países se impuso, en otros países el embajador en la OEA votó por su cuenta, sin atender la orden que le dieron de su capital, hubo de todo, y así todos sacaron un voto menos que el año pasado, ¿qué les parece? ¿de qué lado está la verdad? ¿de qué lado está la moral? del lado de Venezuela, donde está la victoria. Bueno, compañero, por favor, Jorge Riaza, vamos a darle una orientación a nuestro pueblo, y vamos a contar qué sintieron ustedes en esta batalla de Washington. Muchas gracias, presidente, un privilegio poder rendir cuentas ante usted, y ante el pueblo comunero, que es el pueblo, que es el origen de la llamarada y del fuego sagrado que nos orientó en esa Asamblea General. Aquello, presidente, parecía un circo, y el dueño del circo ya sabemos quién es. Ahí estuvo el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Solo fue a hablar, pero debemos decir que aprovechamos, por instrucción de presidente, la oportunidad. Apenas habló Pompeo, nosotros pedimos el derecho a réplica y le dijimos sus cuatro verdades en su cara. No íbamos a dejar que se fuera sin decirle la verdad. Ellos pretendían, presidente, han hablado de expulsión, han hablado de suspensión. ¿Y por qué? Porque Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, tomó la decisión de retirar a Venezuela hace más de un año de esa institución. Y como ellos no quieren que nos vayamos por nuestra propia cuenta, pretenden expulsarnos. Y están muy equivocados, porque nosotros ya no fuimos de la OEA. Fue una decisión soberana del presidente Nicolás Maduro. Era un desespero, presidente. Uno veía, no solo las cancillerías, la cancillería de Estados Unidos, sino ONGs, supuestas defensoras de derechos humanos, moviéndose para allá y para acá, extorsionando directamente. Hubo una cena el sábado en la noche, presidente, el domingo en la noche. ¿Dónde? En la Casa Blanca. El anfitrión fue el señor vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. O sea que Mike Pence es como ya el presidente de los Estados Unidos. Prácticamente, habló desde el podio. Asumió la presidencia de los Estados Unidos. Habló. Mike Pence. Anuncio al mundo que Mike Pence ha asumido la presidencia de los Estados Unidos y gobierna directo de la Casa Blanca. Y da órdenes. Y llama a presidente. Me imagino que está de su cuenta, pues. Habló desde el podio del presidente de los Estados Unidos. Nah, guará, pues. Ay, papá. Ay, Dios mío. El que se mete con Venezuela se seca, Mike Pence. Tienes tu destino garantizado. La sequetud. Y usted sabe, presidente, como lo hemos conversado, que el imperialismo con Trump se maneja sin máscaras. Y no fue una cena privada donde él los extorsionó o los amenazó en privado. No, no. Él dio un discurso y les dijo, si ustedes votan a favor de la resolución que estamos presentando contra Venezuela, van a contar con nuestro financiamiento, con nuestra cooperación, con nuestra ayuda. Pero si no lo hacen, no van a contar con absolutamente nada de eso. Y más bien va a haber consecuencias negativas. Es la cosa más grotesca que uno ha visto en la diplomacia. Es la antidiplomacia. Y además, perdona, Jorge. Además es mentira. El imperio estadounidense no ayuda a nadie. Ahí está Puerto Rico. Pasó el huracán María hace ocho meses. Y más de la mitad de la isla no tiene luz. Tienen las casas destruidas. Hay una crisis humanitaria sin precedentes en Puerto Rico. Y el gobierno de Estados Unidos no ayuda a Puerto Rico, que es un estado colonial. Así es. No ayudan a nadie. En el mundo ellos solo lanzan bombas y amenazas. Es mentira. No van a ayudar a nadie. Pero también es mentira lo de las amenazas. Yo utilizaría una expresión del gran timonel chino, Mao Zedong. Hoy más que nunca, el imperialismo es un tigre de papel. Un tigre de papel. Cuando los pueblos se unen y los gobernantes somos decididos y valientes, no hay imperialismo que pueda con nosotros. No hay. Hoy lo que usted dice se tradujo en la votación, presidente. Estados Unidos aspiraba sacar 27, 28 votos. Los periodistas asalariados del Departamento de Estado, entre ellos algunos venezolanos que andaban por ahí, llegaban a la sala de prensa de la OE y decían, ya tenemos los 24, tenemos los 25. Y pretendió el canciller de Paraguay, que era el presidente de la Asamblea General, pretendió que se aprobara por aclamación, por consenso. Y nosotros dijimos, no, un momentico, nominal, que cada uno aquí diga si apoya o no apoya la resolución. Y en la OE hay dos maneras. Usted o vota a favor o vota en contra a través de dos modalidades. Es directamente votar en contra o abstenerse. Pero es eso, o a favor o en contra. Y yo sentí una gran emoción, querido presidente, cuando vimos los países del Caribe, cuando vi a Haití que había sufrido las presiones más terribles, más directas, más indignantes, votar con aquella dignidad, precisamente porque en el fondo es lo que usted dice, el imperialismo no es más que un tigre de papel. Y le ha tocado al pueblo venezolano, al pueblo venezolano comunero, al pueblo venezolano en la calle, tantas veces, el 13 de abril, pero tantas veces que nos han convocado nuestros líderes, nos ha demostrado a nosotros demostrar en la calle, en la OEA, en Naciones Unidas, y en todas partes, que el imperialismo es un tigre de papel y que son los pueblos del mundo los que saldrán adelante con su voluntad de progreso, de futuro, de amor y de solidaridad. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora, compañeros, uno por uno. Deben afinar los equipos. Yo recibí el informe completo que tú me escribiste en la madrugada. Bueno, yo quiero ya una agenda de decisiones para una reunión inmediata con todo el equipo internacional de la Cancillería, con el equipo internacional encabezado por Adán Chávez en la Constituyente, con la presidenta de la Constituyente. Una superreunión ahorita, el fin de semana, el sábado, para ver la agenda de decisiones de la ofensiva de la verdad. Y las decisiones que ustedes me proponen, vamos a verlas una por una. De por sí les puedo decir, aprobadas todas. Hay muchas cosas que han ido lentas, que no debieron haber ido tan lentas. Tenemos que revisar por qué fueron tan lentas. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar aún más, porque el futuro de Venezuela va mucho más allá de la OEA. En la OEA son medio locos ellos. Como no pudieron aprobar la expulsión de Venezuela, supuesta expulsión, porque no pueden... A ti no te pueden expulsar de donde ya te fuiste. Decreto la expulsión de Pedro Pérez de esta reunión. Y Pedro Pérez no está aquí. Ya nosotros nos fuimos. Lo que pasa es que nosotros no somos tan decentes y tan buena gente que estamos ahí todavía como para escucharlo, pues, y decir nuestras verdades. Entonces decían ellos, los vamos a expulsar, tenemos 50 votos. Y cuando se dieron cuenta que fracasaron, entonces la basura del sicario general, Luis Almagro, como lo llamó nuestro canciller, el sicario general de la OEA, Luis Almagro, sale a decir que no nos podemos ir. Nos quieren expulsar y como no pueden, nos secuestran. Ah, no nos podemos ir.